Listo el fogón, vamos todos al piso Nosotros vamos a la... La que quiera arriba Para no quedar en cola Lo que sea más cómodo para cada una Aprovechen, dale, ahí está Por ahí ¿Es a pedido? ¿Dónde las trajiste, Sandra? No, bueno La guitarra... Las canciones Las canciones, bueno, pueden ser a pedido Pueden ser a pedido Por ahí podemos no poder tocarla con la guitarra Yo te... Cruzate para el carro Venete de este lado Así estamos... Así les pedimos Yo te canto de corazón Yo te canto con mi voz Yo te canto de corazón Yo te canto con mi voz Y si me falta la voz Yo te canto con las manos Y si me faltan las manos Yo te canto con el corazón Y si me falta el corazón Es que en el cielo estamos los dos Te necesito como el juez a la verdad Te necesito sin perdón Sin vanidad Te necesito sin temor Sin vacilar Te necesito singular El tupe de cantar encima de la canción Sí, perdón Sí, perdón Te pido perdón Arranca por aquí La mirada se clavó en mis ojos Y mi sonrisa se instano en mi cara Se esfumó la habitación, la gente Y el miedo se escapó por la ventana Y amándonos en una carretera Nos sorprendió la luz de un nuevo día Como a dos jóvenes adolescentes Y cantó más de pasitos Y se suma Tu mano me da sobre la mía Y nuestros cuerpos festejaron juntos Ese deseado y esperado encuentro Y un sol muy rojo Te guiñaba un ojo Mientras se disfrazaba de aguacero Y sin dormir nos fuimos a la playa Y nos amamos descaradamente Alucinando al gordito de gafas Que fue corriendo a cambiarse los lentes Me contaron que bajo el asfalto es muy difícil para vos Me contaron que bajo el asfalto existe Un mundo distinto con gente que nunca vio el sol Y no conoce los ruidos Y hay un pibe completamente negro Que se la pasa pintando y no conoce los colores Y pinta azules inventados En la esquina de mi casa Brotó un río de tinta Con gente igual a la gente Pero un poco distinta Me contaron que bajo el asfalto existe Un mundo distinto con gente que nunca vio el sol Y no conoce los ruidos Y no conoce los ruidos No sé por dónde sale el sol Y las noches se hacen mucho más lejanas Sin tu amor Sin tu amor Soy un manojo de recuerdos Soy la sombra de lo que algún día fui Sin tu amor La habitación es un exilio De ilusiones para mí Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor 15 minutos Sin tu amor Es hijo que liberamos Es hijo que liberamos Es hijo que liberamos Son santas Lindas Lo que dé La Trastienda y el Pilar Claro Y ustedes no pagaron la entrada Vamos a hacer una cosa Cuidando la paz Vamos a hacer todo lo que viene Mira Sábado 26 Sandra y Lito En el Teatro Gran Pilar Con bendición a este último disco divino El 2 de diciembre Festejando la nominación De los Grammy Latinos En La Trastienda Entradas en venta En tuentrada.com Ya no va a haber más Y las de Pilar son con platea net Perfecto Eso te lo enseñó Rottenberg Hay que aclarar Cuál tiquetera nos corresponde Porque son distintas Yo soy lo que soy Mi creación Y mi destino Quiero que me des Tu aprobación O tu olvido Este es mi mundo Porque no sentir Orgullo de eso Es mi mundo Y no hay razón Para ocultarlo ¿De qué sirve vivir Si no podemos decir Si no podemos decir Soy lo que soy Soy lo que soy Soy lo que soy Yo soy lo que soy Honrar la vida Y no jodemos más Un poquito Estamos Nosotros ¿Qué querés? No, tenemos muchos No hicimos toda la parte De Lerner todavía Un poco de Bonsanoba Un poco de Jazz No hicimos María María No hicimos un montón de cosas Chicos Me siento cantante Te digo No, no Pero al lado No, no Y cantando al lado De Santa No, no Y entonces ¿Qué hago? Honrar, honrar Honrar, honrar Y ahí nos vamos No, permanecer y transcurrir No es perdurar No es existir Ni honrar la vida Hay tantas maneras de no ser Tanta conciencia sin saber Adormecida Merecer la vida No es callar Ni consentir Tantas injusticias Repetidas Es una virtud De dignidad Y es la actitud De identidad Más definida Eso de durar Y transcurrir No nos da derecho A presumir Porque no es lo mismo Que vivir Honrar La vida Que vivir Conciencia sin saber La vida Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Muchas gracias Recuerden el Teatro de Pilar Recuerden el Teatro de Pilar